Arriesgate, 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 hay algo más. Arriesgate, arriesgate, arriesgate sin vacilar. Arriesgate más, emplega la vida, emplegate más, no arriesga la vida. Este es el reggae de la mafia, para los jóvenes que quieren ser distintos, y la clave es seguir a Cristo. Arriesgate, 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 arriesgate más, arriesgate, arriesgate más, arriesgate más, arriesgate, arriesgate más. Arriesgate más, entrega la vida, entrega más, arriesgate más, arriesgate la vida. Te ofrezco este ritmo, es un nuevo elemento, no como nosotros que solo llevan sexo. Y es para anunciarte y para anunciarte, para que te pongas pila de ahora en adelante. Te traigo el modo hipo, te traigo la esperanza, te traigo el reggae rock de toda la paz. Arriesgate, arriesgate, arriesgate más, arriesgate más, arriesgate, arriesgate más. Arriesgate más, entrega la vida, entrega más, arriesgate más. Te apuesto a pensar lo que no se están metiendo, te apuesto a observar lo que no se están bebiendo. Curra canciones, vulgares, basura, pura pornografía que no tiene cordura. Por eso te pido que sigas las huellas de aquel maestro que vino a salvar esta tierra. Arriesgate, 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 arriesgate más, arriesgate, arriesgate más, arriesgate, arriesgate más. Arriesgate, arriesgate, arriesgate más. Por eso te digo, dame tu mano, deja trabajar, tenemos un mundo que hay que cambiar. Arriesgate, arriesgate, arriesgate más, arriesgate, arriesgate más. Arriesgate, arriesgate, arriesgate más, arriesgate, arriesgate más. Arriesgate más, arriesgate más, arriesgate más... Arriesgate más, entrega la vida, entregate más, arriesga la vida... Arriesgate, 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 hay algo más Arriesgate, arriesgate, arriesgate sin vacilar